¡Negra, negra, negra, negra! ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, ¡Negra, negra, 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 negra! Y retrocedí como ellos querían. Y hasta que un día que retrocedí, retrocedí, aquí iba a caer. ¡Negra, negra, 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 negra! Y que, y que, negra sí, negra soy. Negra, 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 negra soy. Negra sí, negra soy. Negra, 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 negra soy. Y de hoy en adelante, no quiero. Le hacían mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos, que por evitar, según ellos, Que por evitarnos algún sabor que llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? Negro ¿Y qué lindo suena? Negro ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro Y al fin, al fin comprendí Y ya no retrocedo Y avanzo segura Avanzo y espero Y bendigo al cielo porque quiso Dios Que negro a sabate fuese mi color Y ya comprendí Ya tengo la llave Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro ¡Negra soy! I remember I recited this poem When I was 8 years old In front of my whole school And it changed my life This poem is pretty powerful I think For everyone that's black And that hears this Yo recité este poema cuando tenía 8 años Delante de todo mi colegio Y me cambió la vida Y justo Decidí también escribir Una canción que se llama La Huerta En donde menciono Que esta canción me cambió And now I'm going to show you The song that I wrote About this poem Si me agrego Hoy hablas porque estoy Harta de calla Tantos años en silencio Habermos hadallado más Si no te gusta lo que digo Pues cuestionate al pasar No estoy pa' divertirte Escucha mi realidad I grew up poor In this neighborhood I probably studied At a public school First one in class I didn't want to lose And I learned to lose Because I wouldn't choose My dad made me listen Tu victoria a Santa Cruz Y al fin pude ver Un poquito de luz My mom My mom No me utiliza lo que dicen La gente no se mira Las narices No No Si sigues llorando Te espero bien duro Para que llores con gusto La gente no sabe Sobre belleza Tú eres hermosa y junto Ahora créeme Cuando te digo Que al colegio No se va a hacer amigos No es tu culpa Si no me juegan conmigo Reco No se que tienes Tu propio orino No dejes que te quite El suspiro Mi amor No dejes que toque Tu corazón Y si te pierdes En el camino Regresa a la raíz Y sabrás el destino Y si te pierdes En el camino Regresa a la raíz Y sabrás el destino Tuve que abrir Viejas heridas Pasadas Y seguir con mi vida Mucha gente Cree que fue resentimiento Oida Pero sin conocimiento No hay salida No hay mentira Toca buscar respuestas No la mente Mi partida Me tomó tiempo Aprender a decidir por mí No soy egoísta Si del veneno Tengo que partir De mi propio veneno Tuve que huir Es que en la vida Toca aprender A dejar ir y regresar Más fuerte Más preparada Más informada Más inclinada Más despierta Con herramienta Y a toda la mierda Hoy le doy la vuelta 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 De los estereotropos Ya yo está cansada Por ahí Dicen que soy desordenada Que siempre seré una maleduca Y que para trabajar Tengo que estar Lacia De los estereotropos Ya yo está cansada Por ahí Dicen que soy desordenada Y que la plata No le haga No le haga No le haga No le informará Y que soy delincuente Por estar Tanto Esos son puros cuentos Son argumentos Violentos Si el país avanza Tan le gustó Es porque se han Quedado en el Antiguo Testamento 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 Y si te pierdes En el camino Regresa a la raíz Y sabrás el destino Y si te pierdes En el camino Regresa a la raíz Y sabrás el destino Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todas las personas Que están en el Facebook Live Ya hemos lanzado la beca Así es que Pónganse las pilas No hay ninguna excusa Y les esperamos El próximo año